Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Esta mañana, cazando en la península de Caipahuá, en la reserva de Toahuaroa He encontrado cuatro diamantes, dos cerdos salvajes, un gamo y un conejo Con la particularidad que el conejo diamante abatido era un conejo melanítico Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en la reserva de Toahuaroa, vamos a mirar por los primáticos Mira, ahí tenemos un gamo, un nivel cuatro Está cerquita de la orilla, vamos a coger el 30-06, se nos queda parado Y disparamos, abatido Abatido el animal y vamos a por él Me he venido aquí al sur de la reserva, a la península de Caipahuá, creo que se pronuncia así Y vamos a recoger el gamo Vaya, me he equivocado de reclamo, no quería sacar el de los cerdos Aunque en esta zona sí hay cerdos Pero bueno, vamos a andandito A ponerle este, ahora sí, este es el reclamo que sí quiero El de choque de cuernos A ver si nos contestará algún otro gamo Ya vemos allí el contorno oceán Vamos despacito porque en esta zona abundan tanto los gamos Como los cerdos salvajes e incluso alguna cabra también podemos encontrar Ya estamos llegando Vamos a ver qué puntuación nos tiene nuestro gamo Yo creo que va a ser un oro Efectivamente un oro, 174,60 La cuerna pequeñita Así que vamos a continuar, vamos a seguir mirando A ver si en la otra orilla encontramos algún otro animal Y podemos hacer un lance Puesto que ahí vemos rastros, vemos huellas de que han pasado los animales Lo único, espero que corrijan Mira, ahí tenemos otro, ahí tenemos otro, un nivel 3, pequeñito Así que vamos a coger y A ver, quítate quieto Y disparamos Le hemos dado doble pulmón Ya se ha debatido lo que decía Que a ver si corrigen lo de las huellas Porque ahora tenemos que estar mirando para abajo Para poder ver lo que significa la huella Y activar la tecla E, en mi caso que soy de PC Espero que en la próxima actualización Corrijan eso y otros pequeños bugs que hemos podido encontrar Vamos a ver la puntuación Que nos arroja nuestro gamo nivel 3 Una plata 118,50 Vemos ahí los hábitats Vamos a seguir mirando por si viéramos más animales Vamos a darle al hábitat Efectivamente, están bebiendo en esta hora de 8 a 11 Y seguimos mirando Vamos a ver las huellas de este animal Que nos indica el peso Y a ver si Vamos a ver Pues si, es un peso alto O sea, estamos hablando de un nivel 3, 4 o incluso más Así que vamos a ir siguiendo Las huellas Venga, parrete Vámonos por aquí Vamos a lo que hago un poquito Que se le había bajado la amistad No vemos nada Un guarro Tenemos ahí un cerdo salvaje Vamos a ir avanzando A ver si podemos encontrarlo Cogemos el rifle Pero no hay más de advertencia A ver si vamos a coger el reclamo A ver si nos contestan No nos contestan Eso no estaba Como era llamada A ver que seguramente Hayan salido huyendo Pero bueno Vamos a acercarnos A la otra loma A ver si podemos Podemos mirar No vemos nada por aquí Pues nada Vamos a seguir avanzando A seguir mirando Y seguiremos con la caza A ver que nos depara La jornada en el día de hoy Vamos a avanzar un poquito más Pero creo que No nos contestan Vamos a quedar los calladitos A ver si contestan No vemos ninguna llamada Eso significa que Que han oído Así que vamos a continuar Con la caza Hemos avanzado un poco Vamos a mirar Mira ahí tenemos Un gambo Mira un nivel 5 Un nivel 5 Un nivel 5 Cogemos nuestro rifle Calibramos Vamos a ver Y disparamos Ha batido el animal Nos vamos a recuperar Un poquito la salud Que la tenía fastidiada Con el contornazo Con una andra De cerdo Que no la he visto Y me ha atacado Y encima no he podido batirla Vamos a seguir mirando Por si hubiera más animales Y vamos a recoger Nuestro gambo nivel 5 Vamos a mirar A ver por la carretera Aquí No vemos nada Mira Tenemos ahí llamada De advertencia De algún guarro Vamos a llamarlo Por si hubiera venir Y ahora vamos Acercándonos A recoger A nuestro A nuestro nivel 5 Venga parrete Vamos a subirte La amistad Que se te baja No nos contesta Guarro Vamos a seguir mirando Venga parrete Búscamelo Mientras yo voy mirando Ya sale parrete A buscar No vemos nada Pues nada Nos vamos a centrar En recoger Nuestro animal A ver que puntuación Nos Nos arroja Vemos aquí unas huellas No podemos darle No podemos darle Porque no se activa A ver si Si nos lo corrigen pronto Los chicos del Hunter Que por cierto Me he enterado hoy De que El programa base Va a ser Mira ahí tenemos Un círculo Vamos a ver Para allá Los cuentos Del programa base Cogemos Apuntamos Y Disparamos Sale corriendo el animal A ver si puedo hacer Otro disparo Nada Pero eso falló Mira ahí había otro Ahí había otro Nada Y ese también le falló Como decía Que a partir Me parece que es del día 25 El programa base Va a ser Va a ser gratuito Mira un diamante Un diamante 263.50 Una puntuación Muy aceptable Una puntuación media Pero una cuerna Preciosa Así que vamos A disecarlo Y vamos a recoger El cerdito Que disparamos Como os decía Van a poner El programa base Va a ser gratuito No solamente En Steam Sino en otra plataforma Que ahora mismo No me acuerdo Cuál es Y eso es bueno Porque Así va a animar A muchos jugadores A unirse A la familia Del Hunter Ya sale PRT ahí Corriendo Como una salación Ya vemos El contorno Oceán No sé si el último Que disparé Le dio No Yo creo que fallé Pero bueno Ahora lo veremos Le diremos A PRT Que busque más sangre Vamos a poner A por el cerdo Que era un nivel 3 Vamos a ver Que tenemos aquí Efectivamente Una plata Nivel 3 89,10 Le hemos dado En el hígado Aceptamos Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Veis aquí La península De Caipagua Y vamos a ir Hacia el norte A ver que nos Que nos encontramos Pues vamos a continuar Con la caza Hemos avanzado Un poquito más Vamos a mirar A ver si vemos Algún animal allí Vamos a ver No vemos nada Por aquí Mira ahí tenemos Un cerdo Mira un nivel 5 Un nivel 5 media Madre mía Como sea otro diamante Pues estamos muy cerquita De donde he abatido El gramo Vamos a acercarnos Un poquito Que está descansando Escuchamos ahí Un gramo Una buena llamada Apareamiento Pero vamos a centrarnos En nuestro cerdo Nivel 5 Y cuando estemos En una distancia Más o menos Aceptable Vamos a coger El 30-06 Venga Vamos a cogerla ahora Apuntamos Y Disparamos Le hemos impactado A ver si nosotros Podemos hacer Un segundo disparo No No, no ha hecho falta No ha hecho falta Porque ha caído ya Ya se le ha apagado El contorno rojo Eso significa Que está muerto Vamos a ver si vemos allí Mira ahí tenemos Otra hembra Allí tenemos Un nivel 2 Pues sí que hay cerditos En esta zona Pero venga Vamos a recoger Nuestro nivel 5 Venga Perrete Búscamelo A ver que puntuación Nos Nos arroja Vamos a Alojearlo un poquito Que se le baja la amistad Y no es bueno Que esté muy bajo Porque luego se ponen Un poquito rebeldes Y no nos hace caso Lleva a Perrete Ahí como una Exhalación Ya lo ha encontrado Nos está llamando Y vemos allí El contorno Como hemos activado Otro animal Pues el contorno Al final se nos ha apagado Se nos ha quedado El contorno Que tengo yo aquí puesto Que es el amarillo Tenemos el sangrado Un impacto En el órgano vital Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Nuestro marranete Vamos a ver Un diamante 159,50 Peso y puntuación Máximo Porque creo que no Que es la puntuación Más alta De cerdo Y el peso Sí El máximo Ha sido un buen impacto Ahí en el pulmón A ver si lo puedo Poner de pie No puedo Está tumbado Madre mía No queda bien Y bueno Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha batido el gamo Y donde ha batido El cerdo diamante Vamos a continuar mirando Vamos a acercarnos Hacia el grupo Aquel que vimos De cerdos Si no han salido huyendo A ver Que nos podemos encontrar Quita el árbol Que nos chocamos Con el árbol No vemos nada Por aquí Pues vamos a avanzar Hacia el norte Ya hemos llegado A donde estaban Los cerdos Mira ahí tenemos Uno Un macho Una hembra Vamos a ver Aquí no tenemos Ah mira Ahí tenemos Otro nivel 5 Otro nivel 5 Otro nivel 5 Así que vamos A coger El 30-06 Y Disparamos Ha batido A ver si puede hacer Otro lances Salen todos corriendo Había más de lo que yo pensaba Vamos a ver Si puedo hacer un lances No, no puedo Pues así que vamos A recoger Nuestro Nuestro nivel 5 Y como sea un diamante Va a ser el tercero Porque acabo de De matar otro Unos 400 metros O menos Hacia el sur Y vamos a ver La puntuación De este animal Vamos a ver Un impacto Toro orbital Muy buen impacto Otro diamante 151,90 El peso Tiene buen peso Pero no No tiene peso máximo Como el otro Y una puntuación Diamante Aceptable Bajita Pero está muy bien Vamos a disecarlo Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde han sido abatidos Mira En este triángulo Se han abatido Los tres animales Los tres diamantes En prácticamente Dos kilómetros cuadrados Vamos a continuar Vamos a avanzar A ver si podemos Ver Mira ahí esta otra llamada La otra llamada Tenemos ahí A ver si lo localizo Lo voy a llamar yo Si me contestara A ver si vemos Este animal Y podemos hacer Enlace Vemos aquí Unas huellas Es el son de un gamo Que ha salido Trotando Ha salido huyendo Voy a poner la luz Porque no veo mucho Vamos a ver Mira Ahí lo tenemos Ahí tenemos Este Cogemos El 30-06 Y disparamos Es un animal rosa No sé si es macho O hembra Ahora lo veremos Se nos pone a llover Cosas que nos viene bien Puesto que amortigua Nuestras pisadas Y vamos a recoger El cerdito rosa Que desde luego Parece un cerdito de cuento Y los que son blanco y negro Me recuerdan A las huchas Que teníamos Cuando éramos pequeños Para guardar las pesetitas Ya estamos llegando Vamos a ver La puntuación Que nos arroja Creo que será una hembra Por el color Pero bueno Ahora lo veremos Efectivamente Una hembra Una plata 56,20 Lo vamos a disecar Y vamos a seguir avanzando A ver que encontramos Por aquí Vamos a ver Si tenemos otra llamada A ver si nos contesta Y si no nos contesta Pues vamos a continuar cazando Estamos en la zona de conejos Mira ahí tenemos uno Negrito Vale Disparado Abatido Salen corriendo los otros No me va a dar tiempo A disparar Porque tengo el parrete en medio Ya se han metido Se han metido Ya ahí hemos visto Como se han metido Ya la madriguera Este parrete Se estaba ahí Quietecito Y me estaba estorbando Pues vamos a A recoger Al negrito Que parece que era melanítico Y Y a ver Que nos arroja Un diamante Un diamante 2,40 Un diamante Por la mínima Nivel 2 Pero lo bueno Que es un diamante Melanítico La verdad es que a mi Los animales De capa especial Me encantan Vamos a disecarlo Y os voy a poner el mapa Para que veáis La jornada de caza En la zona Que es maravilloso Ves donde se han batido Los tres diamantes Y ahora aquí Ahí hemos abatido Otros diamantes Así que Yo creo que solamente Me resta El ojero un poquito A parrete Y nos vamos a ir A montar el vídeo No, no salen Los conejos no salen Así que nos vamos A ir a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima